Círculo de redes sociales es una publicación donde utilizando lo que sucedió en torno a mi familia, en torno a la lucha que realizó el pueblo de Cuba para que yo regresara junto a mi padre, esto es utilizado hoy de una forma manipuladora, tergivenzando el código de la familia, más aún en lo que respecta a la responsabilidad parental, y no creo que sea cierto, ya he podido estudiarla, ya he podido leerla, y en lo que he interpretado es muy distante de la realidad que hoy se nos ofrece. Hoy los padres, madres, tutores o responsables gozan de mayores derechos y de mayores responsabilidades, de mayores deberes sobre sus hijos o hijas. Y aún si hubiese sido esta ley, hubiese sido una anterior u otra futura que vendrá. Yo creo que eso va más con la gracia de nuestro pueblo, que sabrá siempre estar de parte de una lucha justa, y ponerse al lado de un padre, de una madre, de una familia, y siempre estará dispuesto a reclamar la justeza por la liberación, por los derechos de uno de sus hijos. Como sé que en un momento encabezó esa batalla, y de forma digna la libró nuestro comandante al frente de nuestro pueblo, sé que hoy también lo haría nuestro presidente Díaz-Canel. Y hoy, yo que lo puedo ver de una manera distinta, hoy que soy padre, donde primero discutiré este código, será en mi familia. Y lo discutiré, no para criticarlo, sino para aportarle lo que lleve. Para donde deba omitir lo que yo crea, lo plantearé. Para donde deba agregar lo que merezca, también así será. Y no para que con mi opinión salga un nuevo código, sino para que con el consenso de todos, tengamos un código más fortalecido. Un código que sea nuestro, un código que sea el de las familias cubanas. No criticándolo, sino aportándolo. Por eso yo este código, nuestro código de la familia, lo apoyo.